Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren viendo mi video en estos momentos. En el día de ahora vengo con otro video más que quiero compartir con cada uno de ustedes, esperando les guste. Como pueden ver aquí tengo unos deliciosos manjares. En el día de ahora voy a preparar un rico y delicioso licuado de zapote. Mira, aquí tengo un zapote, ya lo partí, ahí está, miren, y que creen, adivinen qué colorcito me salió. Ya les voy a mostrar cómo salió por dentro. Mira, aquí está un zapote, coméntenme ahí en la, póngame un comentario ahí en la cajita de comentarios, cómo usted, con qué nombre conoce esta deliciosa fruta. Yo la conozco como zapote. Dígame usted ahí en la cajita de comentarios con qué nombre la conoce. A mí me encanta. Yo el zapote me lo como así nomás. Lo hago charamusca, lo hago fresco, lo hago en licuados. Miren, ahí está el zapote. Zapote. Y aquí tengo vainilla, tengo un poco de leche, unos cubitos de hielo, un poquito de azúcar, un poco de agua y aquí tengo la licuadora. Como ya se dieron cuenta, no estoy en mi apartamento, sino que estoy en horas laborales y decidí grabar este video para compartir con usted. Tengo la copa donde voy a poner mi licuado. Así es que miren, esto es lo que yo voy a preparar en estos momentos. Y ahorita les voy a mostrar el zapote. Aquí viene lo intenso, miren, uno, dos, tres, miren, así me salió mi zapote, totalmente diferente al zapote que yo compré esta vez que es de El Salvador, que me dieron cuatro zapotes por seis dólares. Y cuando llegué a la casa de mi esposo, me salieron todos los zapotes verdes y negros, potentos, podridos. Y un solo se los digo, miren, este sí es zapote, miren. Este zapote yo lo compré solo el zapote seis dólares. Y estaba la señora camino. Cuando yo venía al trabajo, perdón, estaba ya vendiendo en la calle y paré y le compré. Me dijo ella, este llévese, mire, este ya para mañana va a estar listo. Y ya tenía diferentes precios, pero este fue uno que yo lo agarré en seis dólares, pero valió la pena, porque miren. Bueno, ahorita lo que yo voy a hacer es empezar a hacer mi rico y delicioso licuado. Así es que quédense, solo voy a hacer un licuado individual solo para mí. Lo que voy a hacer en estos momentos es sacarle toda la comida, toda la comida del zapote y la voy a poner aquí en otro traste hondo. Bueno, mira, aquí estoy, estoy sacando ya la comida del zapote, de la cáscara o del cascarón. Voy a probar, me encanta el zapote, a ver. Es que fíjense que no hay como la fruta de nuestro país, ¿verdad? Delicioso nombre. Te digo que vaya, mire. Aquí está, mire. Aquí está. Así es que ahorita, me encanta. Y fíjense de que, cuando yo hago un licuado individual, allá en mi hogar, yo tengo mi licuadora con los vasitos individuales, solo para hacer un shake o un milkshake, este, solo para hacer uno. Pero como estoy en mi trabajo, entonces voy a tener que usar la licuadora. Pero todo lo que importa es traerles a ustedes estos deliciosos alimentos, sagrados alimentos, manjares y poder grabar con ustedes. Yo le puse todo aquí. Muchas personas le quitan una tripita que tiene, yo le doy parejo. Todo. Vaya, miren. Ahora, aquí estoy ya. Le voy a poner el zapote. Ahí está. Mira la licuadora, el zapote. Esto es súper fácil de preparar, que yo sé que muchos de ustedes lo pueden hacer. Y súper delicioso. Le voy a incorporar la leche. La leche, le podemos poner leche condensada, si así usted le guste. Yo le voy a poner leche de galón, leche entera. Y un poquitito de agua. No le voy a poner todo el agua, ¿ok? Ahí está. Miren, ahí está. Ahora le voy a incorporar un poquito de azúcar al gusto. Ahí está. Ahí está. Ahora un chorrito de esencia de vainilla. Es un chorrito al gusto. Como les digo, le pueden poner la leche condensada, si ustedes así gusten, o leche de almendra, o la leche de su preferencia. Ahora unos cubitos de hielo. Ahí está. Y voy a licuar. Ya cuando esté licuado, lo voy a probar, a ver cómo está de azúcar, si está muy simple o si está muy dulce. Aquí está ya. Lo voy a tapar y ya licuar. Aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video. Bueno, ahora lo vamos a probar a ver qué sabor tiene, si no está simple o le falta un poquito más de azúcar. Así es que aquí lo voy a poner. Ok, aquí estoy ya con la parte final. Amigas y amigos, miren aquí está, así me quedó a mí este delicioso licuado de zapote. Como pueden ver, está súper fácil de preparar y como les digo, le podemos agregar la leche que a nosotros más nos guste, lo que más consumimos en nuestros hogares. Y pues esta es una forma como yo hago mi delicioso licuado de zapote, es estilo como yo lo preparo. Muy fácil y práctico de preparar. Muchísimas gracias por visitar mi canal, por ver mis videos y por estar siempre aquí dando su dedito arriba, su lindo comentario y compartiendo mis videos. Y pues es una forma, esa es una forma en como yo les a ustedes, les comparto como yo hago mis alimentos aquí en mi trabajo o en mi hogar. Y pues esta es otra forma en como yo hago un rico y delicioso licuado de zapote. Así es que amigas y amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí, por estar aquí siempre pendiente de mis videos y por estar siempre dándome su lindo apoyo. Así es que hasta aquí voy a dejar este video, esperando les haya gustado y haya sido de sus agrado. Así es que gracias y esto ha sido todo por el día de ahora y pasen un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Es que bendiciones y nos vamos a ver en un próximo video. Delicioso, créamelo. Si gusta ponerlo a prueba, pongo la prueba y me cuenta cómo le salió. Está bien, pero bien delicioso. Gracias por haber visto mi video, gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye, salud, chao.